En conferencia de prensa del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional, su presidente José Inurreta Borges dijo que hay de nueva cuenta actitudes de nietos e hijos de políticos priistas que dejan mucho que desear. Abordaron el caso del nieto golpeador del procurador de la República, Jesús Murillo Karam, pues dicen que no son tratados como deben de ser y que estas personas se aprovechan de su poder y posición. Dijo que el procurador representa al país y él es el encargado de velar porque a ningún ciudadano se le violen sus derechos. Salen a relucir actitudes de hijos y nietos de políticos priistas que piensan que por el hecho de ser hijos de papas pueden ofender, golpear, cerrar restaurantes, presumir viajes y lujos sin medida, como fueron los casos de la hija de Peña Nieto y la Prole, la Lady de Profeco, los lujos sin medida de los hijos de Romero Deschamps y ahora el nieto golpeador del procurador general de la República, Lord Seat de Murillo. Hecho que indigna, golpear a una mujer no tiene justificación. La violencia contra la mujer es quizá el hecho más indignante de todos los derechos humanos. Además, queda demostrado que quien comete este hecho no tiene nivel educativo, ni social ni económico. Apuntaron que estas acciones son recurrentes en los gobiernos del PRI, pero ahora no lo pueden ocultar por las redes sociales y quieren recurrir a sus viejas prácticas haciendo creer a la gente que todos somos iguales y que no hay impunidad. Recalcaron que esperan se castiga a esta persona y a todo aquel que viola los derechos humanos. Con imágenes de Jorge González, informó para Tiempos Noticias.com, Daimes Morales.